Ahora hay que llenar este lugar de gente. ¿Y de lana? Cada uno encargado de una lana distinta. Tú de la que se gasta y yo de la que se teje. Oye, gran idea eso de tener modelos desfilando, ¿eh? Muy bien. Pues es el toque justo para que los cuates se dieran su taco de ojo. Está clarísimo que las relaciones públicas también corren por tu cuenta. Eres el tipo más sociable que he conocido, Fabio. Pues sí, tengo muchos conocidos. Pero los amigos de verdad sí los cuento con los dedos de una mano. Y de toda la gente que viste hoy, ninguno es tan especial como tú. ¿De qué hablas si soy el hombre más común que existe? El que te dijo eso no sabe nada de ti. No necesito que nadie me lo diga. Me lo digo yo mismo. Pues entonces eres tú el que no sabe nada de ti. Tal vez sí lo sabes. Pero aún no quieres ver quién eres. ¿Y tú sabes quién soy? Desde el primer momento en que te vi. Vamos a seguir recogiendo, ¿no? Todavía falta mucho. Vamos a seguir recogiendo, 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 vamos a seguir rec